¿Crees tener el poder de hacer y deshacer a tu merced? De hablar de más, hacerme de menos Y quitar mi cubierto de tu mesa Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Cómo miro hacia adelante en un mundo sin ti Que se parte en dos mitades Pero no me cabe duda En que esta mierda a ti te la pone dura Me cansé de correr detrás de un falso amor Y escogerte primero a ti Antes que a mí Y dejar que siempre fuese así Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Cómo miro hacia adelante en un mundo sin ti Que se parte en dos mitades Pero no me cabe duda Que esta mierda a ti te la pone dura Quizás mañana se te pase el ciego Todo cambia y seas tú El que tiene miedo Oh, pasé los años cerrando en blanco Los calendarios que ayer soñamos Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Ahora tú dime cómo voy a olvidarme Te la pone dura Te la pone dura Te la pone dura Te la pone dura ¡Due dura! ¡Due dura! ¡Due dura! Ve dura ¡Due dura! Gracias por ver el video.